Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Lago nuevamente y el día de hoy quisiera traerles tres ejercicios nuevos para que ustedes puedan realizar en sus casas una rutina de crossfit. El primer ejercicio que les traigo el día de hoy son los Spiderman. Las piernas tienen que estar separadas más del ancho de los hombros y tengo que bajar utilizando solamente mis brazos. Al momento de bajar, no se olviden de tocarse la punta de los pies. Al momento de subir, vuelvo a tocarme la punta de los pies. Si es posible, voy a tratar de mantener siempre la línea de mi cuerpo, tanto para bajar como para subir. Para las personas que no puedan realizar este ejercicio con la flexión de brazos total, lo podemos hacer bajando solamente con los brazos hasta alinear totalmente el tronco y luego volver a subir con la misma posición de brazos. Este es el primer ejercicio, Spiderman. El segundo ejercicio que les traigo el día de hoy son los Jumping Squats, que vienen a ser sentadillas con salto. Hago una sentadilla profunda y luego me tengo que elevar utilizando el mismo impulso de las piernas mientras me levanto. No se olviden que para que la sentadilla sea considerada correcta, la cadera tiene que pasar la altura de la rodilla hacia abajo y cuando salto tengo que alinear totalmente mi tronco. Para las personas que tengan dificultades para elevarse o alguna lesión en las rodillas que les imposible saltar, simplemente lo adaptamos haciendo sentadilla sin salto. Como pueden ver aquí, mismas reglas, la cadera tiene que pasar por debajo de la altura de la rodilla y me tengo que parar totalmente. O puede ser una sentadilla parcial, hasta la mitad nada más. ¿Cómo sería hasta la mitad? Ahí. Correcto. Este es el segundo ejercicio. Listo. Y el tercer ejercicio que les traigo el día de hoy son los VIAs o abdominales de libro. ¿Ya? Aquí voy a trabajar tanto la parte superior como la parte inferior como la parte del centro del abdomen. Observen, hay que subir las piernas, me toco la punta de los pies y vuelvo abajo. Correcto. Es un ejercicio que demanda bastante un trabajo en el abdomen, por lo tanto para las personas que no tengan tanta conciencia o tanta fuerza en el abdomen, lo podemos adaptar con una flexión de piernas. Subo, flexiono y vuelvo. Subo, flexiono y vuelvo. Exacto. Entonces voy a trabajar las mismas zonas, pero en menor intensidad. Muy bien. Para ello, estos tres ejercicios yo quiero traerles una nueva pequeña rutina que pueden trabajar, que es muy conocida también dentro del crossfit que se llama EMOM. E-M-O-M. Every Minute on the Minute. Que nosotros vamos a trabajar dentro de cada minuto una determinada cantidad de repeticiones en estos ejercicios. Ejemplo, en el minuto número uno yo voy a hacer cuatro spiderman. En el minuto número dos yo voy a hacer cuatro jumping squats. Y en el minuto número tres voy a hacer cuatro VIAs. El tiempo que me quede en cada minuto lo uso para descansar. En los siguientes tres minutos yo le voy a aumentar dos repeticiones a cada ejercicio. Minuto cuatro, seis spiderman. Minuto cinco, seis jumping squat. Minuto seis, seis VIAs. Y así voy a ir aumentando de dos en dos repeticiones hasta que yo ya no pueda completar las repeticiones dentro del minuto. Recuerden descansar lo que les preste el minuto una vez que hayan terminado las repeticiones determinadas. Este es un EMOM. Es una rutina muy conocida dentro del crossfit. Se las dejo para que la practiquen en su casa y ya saben, sigan entrenando. Nos vemos.